La gestión de aduanas a lo largo de todos los países cumple un rol fundamental, cumple un papel fundamental, y esto debido a que es a través de las aduanas que los países pueden gestionar adecuadamente su comercio internacional. Sus importaciones, sus exportaciones, ¿no? Y todo aquello que tenga que ver con el control y salida de la mercancía. Es importante para los países también que haya bloques económicos. ¿A qué se le llama bloques económicos? A aquella unión o aquellos convenios que se realizan entre distintos países. En Sudamérica, por ejemplo, a ver, ustedes ayuden. En Sudamérica, ¿qué tipos de bloques económicos por ahí conocemos? A ver, ayudenme ustedes. ¿Tendremos algún tipo de bloques económicos o no? En Sudamérica, ¿conocemos bloques económicos? Tenemos el conocimiento de bloques económicos por aquí. Me parece que por la zona sur del continente, ¿no? Hay un bloque económico que se llama el MERCOSUR. ¿Han escuchado o no han escuchado el MERCOSUR? ¿Han oído hablar acerca del MERCOSUR? ¿Ah? Hay un bloque económico que se llama MERCOSUR, que su sigla significa Mercado Común del Sur, ¿no? Ahí tenemos, pues, ahí está Argentina, está Uruguay, está Paraguay, está, no sé si también está, este, nuestros amigos de Brasil. No sé si también está ahí, ¿no? Pero es un MERCOSUR común del sur en el cual, pues, tienen entre ellos tratados especiales en tema de importaciones de productos, aranceles, impuestos, unión aduaneras. También tenemos lo que es la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones está, pues, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, estaba Chile también, pero Chile decidió salirse de la Comunidad Andina de Naciones. Y entre ese grupo, entre ese grupo de Comunidad Andina de Naciones, también hay muchos tratados especiales, ¿no? Convenios especiales, por ejemplo, el libre tránsito, el tema de aranceles, el tema de, de, del no pagar muchos impuestos, ¿ok? A determinados, con determinados productos, eso ayuda o eso determina, pues, para que la gestión aduanera sea la más óptima. Independientemente, en el, en todos los lugares hay bloques económicos. El bloque económico más conocido, el bloque económico más conocido en el mundo, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el bloque económico más conocido en el mundo? Excelente, muy bien, David. La Unión Europea. Todo el mundo ha escuchado hablar de la Unión Europea, ¿cierto? La Unión Europea, pues, está conformado por, este, casi todos los países del continente europeo y tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, tienen una moneda única, tienen el tema de interconectividad. Interconectividad, la interconectividad que les permite trasladarse, ¿no?, de un lugar, de un país a otro, sin ningún tipo de restricción, sin obligatoriedad de pasaportes, de todos, de todos los documentos engorrosos que a veces se piden por aquí, ¿no? Y el tema de la interconectividad en infraestructura. Ya hemos visto el caso de los trenes, por ejemplo, de las vías del tren, ¿no? Yo tomo un tres en Madrid y a la hora ya estoy en el puerto, en la estación de París. Entonces, esa interconectividad, los puertos también están interconectados. ¿Qué quiere decir eso? Que el ferrocarril de Madrid me lleva hasta el puerto de Rotterdam, me lleva hasta los puertos de Holanda, hasta los puertos de Francia. Están interconectados, ¿no?, con su infraestructura en todo lo que es las redes de comercio. Eso es lo beneficioso de trabajar en bloque, ¿no?, como uno solo. Trabaja en bloque como uno solo, bajo una sola moneda, y su comercio se hace mucho más fácil. Históricamente, históricamente, han habido muchos presidentes, no solamente acá en el Perú, sino en todos los países sudamericanos, que han querido unificar a la región, han querido hacer de América del Sur un solo bloque, ¿no? Ahí tenemos, pues, a algunos con unas ideas un poquito más retrógradas, ¿no?, que otros, y otros con unas ideas un poquito más sensatas, pero a pesar de ello, pues, se torna imposible, ¿no? Se torna imposible. Por ejemplo, ahí teníamos al ex comandante Hugo Chávez, ¿no? Él fue un vaticinador que quería la unión, unión de países sudamericanos, la unión americana quería la unión de todos los países como un solo bloque, una sola fortaleza, pero había muchas ideas por ahí que no coincidían, ¿no? Aparte, para tener, el problema es que para poder ser un solo bloque, todas las economías deben estar, pues, un tanto, un tanto equilibrada, llamémoslo así, un tanto equilibrada. Y el problema es que algunos países sufren más que otros. En Europa, por ejemplo, se pudo dar la Unión Europea porque los países estaban bajo un cierto nivel que les permitía unir sus economías. Pero, en cambio, acá las economías son muy cambiantes, son muy desentonadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Argentina que está atravesando por un tema inflacionario muy fuerte. Bueno, ya están saliendo poco a poco, pero si hubiésemos estado bajo un solo bloque y Argentina cae con su tema de inflacionario, Argentina no caía solo, Argentina hacía caer a todo el bloque económico, porque se transforma todo en una sola economía. Y ese iba a ser el problema. Venezuela, con todos sus problemas también. Venezuela, con todos sus problemas, trabajando en un solo bloque, Sudamérica, todos esos problemas, también iba a ser el problema de toda Sudamérica. Y así los problemas de Brasil, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, iba a ser el problema de toda Sudamérica. Entonces, hay mucha inestabilidad como para empezar a pensar en un solo bloque. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Hay un libro, hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Les recomiendo esa lectura, es una lectura muy buena, muy agradable. Les va a abrir mucho el panorama, mucho los ojos en cuanto a la visión comercial internacional. Si tú estás estudiando logística, te dedicas a la logística internacional, te recomiendo el libro ¿Por qué fracasan los países? ¿De acuerdo? Independientemente de las ideologías. Acá no vamos a hablar de las ideologías porque nos vamos a tirar por lo menos un día y medio hablando de las ideologías. Pero no vamos a hablar de las ideologías. Independientemente de ello. No le vamos a echar la culpa. Pero te mencionaba. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Así se llama. ¿Ya? Y hay un párrafo muy pintoresco, muy amativo, muy pintoresco es la palabra correcta. Que dice, en el país o en el mundo existen cinco tipos de países. En el mundo existen cinco tipos de países, dice. ¿Ya? ¿Hay alguien aquí de Argentina? ¿Hay alguien aquí de Argentina? ¿Hay algún argentino aquí presente? ¿Sí? Lo pregunto porque la mención que voy a hacer que es referente al libro, ¿no? Hay una mención que dicen de Argentina, que bueno, no quisiera que se ofenda, pero es lo que dice el libro, ¿no? Por eso pregunto si hay alguien de Argentina para prepararlo mentalmente a lo que se viene. Entonces dice. En el mundo hay cinco tipos de países. Los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo. Los países subdesarrollados. Japón y Argentina. Así dice, mira la analogía, mira la inteligencia con la que te hace cranear. Cinco tipos de países hay en el mundo. Desarrollados. En vías de desarrollo. Subdesarrollados. Japón y Argentina. ¿Y por qué hacen mención a Japón y Argentina? Porque Japón fue un país de perderlo todo, ¿no? Tú sabes que Japón, pues, Japón cayó tras las dos bombas que le metió a Estados Unidos. Una en Hiroshima, la otra en Nagasaki. Japón lo perdió absolutamente todo. Y después de perderlo absolutamente todo, empezó disciplinadamente a forjar nuevos empresarios. Y esos nuevos empresarios, hoy por hoy, son, pues, el motor y todo lo que vemos de Japón es gracias a ese nuevo renacer, a ese ave fénix que tuvo Japón. Entonces, hace mención a Japón porque es un país de perderlo todo a tenerlo todo. Y después menciona el libro Argentina. ¿Por qué menciona el libro Argentina? Porque Argentina, en los años 1900, ¿no? Los inicios del 1900, 1910, 1930, Argentina era un París en Sudamérica. Argentina era un lujo. Vivir en Argentina era, pues, vivir en una ciudad en sueño. Argentina lo tenía todo. Argentina era una ciudad próspera. Argentina era una ciudad que no tenía nada que envidiar, no tenía nada que envidiar a alguna ciudad europea. ¿Pero qué pasó con el pasar del tiempo? Argentina lo fue perdiendo todo. Argentina lo fue perdiendo todo. Entraron, pues, políticos, ideologías que llevaron a lo que conocemos a la Argentina de hoy en día. La Argentina de hoy en día no es la Argentina que llevó, que está mal hace cinco añitos, tres añitos. La Argentina de hoy en día es la Argentina que viene mal desde hace 50 años atrás. Y hoy por hoy esa burbuja ya reventó. Hoy por hoy ya esa burbuja ya reventó. Tu moneda de Argentina no es el peso, su moneda de Argentina es el dólar hoy en día. Y desde hace muchos años atrás que es así. Entonces, ¿qué sucede? El libro hace mención, ¿no? Cinco países hay en el mundo desarrollados en vías de desarrollo, subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón por ser un país que lo pierde todo y luego renace como el A de Fénix y Argentina de tenerlo todo a perderlo todo. Y hoy por hoy, pues, lo que está sufriendo Argentina, que poco a poco está saliendo, gracias a Dios, pero todavía no va a llegar a ser lo que fue antes, ¿no? Mira, a ver por ahí, lo que pienso que los países de Estados Unidos quieren que siempre seamos subdesarrollados. Ya no tiene totalmente... Ajá, mira, por ahí nuestro amigo John nos dice, tengo una teoría, dicen. Países como Estados Unidos quieren que Sudamérica siempre se mantenga subdesarrollada. ¿No? Bueno, es una teoría un poquito polémica, un poquito polémica, que se podría debatir, ¿no? A ver, de repente ustedes dicen, Estados Unidos y los países europeos, las grandes potencias, no les gustaría que los países en vías de desarrollo se desarrollen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es correcto o no? ¿O por qué motivo harían eso? Bueno, yo tengo una respuesta. Pero, ¿ustedes qué opinan? A los países desarrollados, ¿les convendría que países en vías de desarrollo o subdesarrollados prosperen? A ver, nos dicen, el día que seamos países industrializados, como lo hizo Asia con Singapur, país pobre, no lo dice, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Así es, ¿no? Efectivamente, mira, de repente, de repente, la dependencia, la dependencia que hace como países desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo, la dependencia de los países potencias, ¿no?, hace que seamos dóciles, hace que estemos a la merced de los otros países. Entonces, les conviene, sí les conviene, efectivamente, a los grandes países, a las grandes economías, que países en vías de desarrollo o subdesarrollados no prosperen. Porque si vamos a la par, ya no hay esa especie de sometimiento, ya no hay esa especie de dependencia, ¿no? Oye, tú dependes de mí, así que, tranquilo nomás, trata de obedecerme en mis condiciones, trata de obedecer en lo que yo te pido. Entonces, se va todo ese poder y ya se trata con uno a la par, ¿no? Oye, bueno, a la final, ¿les quieres trabajar conmigo o no? Si no quieres, me voy, me busco a otro. ¿Cuándo llegará el día que nos votemos así, no? ¿Cuándo llegará el día que venga China, Inglaterra, Francia, a tocarnos la puerta y digamos, no, no, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Para qué me tocas mi puerta? ¿Qué te crees? Mi ex. ¿No? ¿Qué te crees? Mi ex. ¿Para qué me tocas la puerta? Entonces, llegará un momento, llegará un momento en el que sí, pues, nos votemos, ¿no? Nos votemos. En Estados Unidos hay un bloque económico. Ah, te iba a hacer una pregunta, ya que estamos en esta cultura general, ¿tú sabes por qué le metieron la bomba a Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué no eligieron, pues, este, Tokio? ¿Por qué no eligieron ahí el Monte Fuji? ¿Por qué no eligieron, este, Kagawa? No sé cómo se llaman el... ¿Pero por qué no eligieron Tokio, por ejemplo? ¿Por qué dijeron Hiroshima y Nagasaki? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Sabes por qué? Porque esos centros, esas dos ciudades, eran el pulmón y el corazón de Japón. Era el pulmón y el corazón de Japón. Uno era, uno era un centro turístico espectacular, ¿no? Y el otro era un centro empresarial, así, tipo Miraflores, San Isidro, La Molina, acá en Lima, Perú, ¿no? No, ya, igualito era allá en Hiroshima y Nasa. El centro empresarial, el motor de la economía de Japón, estaba ahí, pues, en Hiroshima. Y el pulmón de la cultura, es como que vengan y le metan acá una bomba a Lima, donde está, pues, el centro empresarial, y a Cusco, donde está el centro turístico. ¿Ya? Entonces, así más o menos eligieron esos dos puntos porque sabían que era el pulmón y el corazón de Japón. Por eso le meten la bomba a esas dos ciudades. Pero Japón tuvo la suficiente fortaleza de salir adelante, ¿no? Muy bien. Hay una historia de un hombre japonés que sobrevivió a las dos bombas atómicas en Japón, dice John. Ajá, mira, no lo conozco, no conozco. El único que sé que sobrevivió a las dos bombas es este, Logan, ¿no? Wolverine. El único que sé que sobrevivió fue Wolverine, nada más. En la película de, este, de Logan. Muy bien. A ver, por acá. ¿Qué más nos dicen? A ver, el chat Japón se rindió, pero aún así Estados Unidos lanzó sus crueles de bombas, sí, ¿no? El, el terror jamás pensaron, pues, jamás pensaron el terror o el nivel de terror que iba a generarse a través de la creación de las bombas atómicas, ¿no? Uno de los pioneros de la idea de la bomba atómica fue Albert Einstein, pero Albert Einstein no quiso crear una bomba atómica. Albert Einstein quiso utilizar la fusión nuclear para el tema de energía, para el tema, para el bien de la humanidad. Y él dijo, ¿no? Y él dijo, ¿no? Este, grandes poderes, grandes poderes pueden llevar a la destrucción de la humanidad. Y efectivamente, efectivamente, bueno, hubiera dicho que diga así como el tío Ben, el tío Ben dijo, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero no, él dijo que grandes poderes llevarían a la destrucción de la humanidad. Y ahí tenemos, pues, mira Corea del Norte nomás. Si Corea del Norte, el chino, el presidente, Kim Jung, no sé qué más es, decide crearle la guerra a cualquiera, ese chino va a ser pura bomba nomás, ¿no? Ese chino, ¿sabes a quién se parece ese chino? Se parece a tus amigos de la promoción y a tus amigos del trabajo. Porque son pura bomba nomás, ¿no? Pura bomba nomás son. Entonces, si tú le haces la guerra, o si él decide hacer la guerra, pues, a cualquier país, ¿no? Eso va a parecer, eso va a parecer la canción de Azul Azul, el que dice, este, para bailar este es una bomba, ¿no? Entonces, el mundo de hoy en día, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, cinco millones de muertos, ¿no? Primera Guerra Mundial, cinco millones de muertos. Segunda Guerra Mundial, cuarenta y un millones de muertos. Casi cuarenta y cinco. Vamos a ponerle cuarenta y cinco millones de muertos. ¿Cuánto crees tú, cuántos muertos crees que habría en una tercera guerra mundial, sabiendo que se tiene la tecnología de las bombas? En la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años cuarentas, que no había, pues, tecnología ni nada por el estilo. Solo, entre lucha cuerpo a cuerpo, cuarenta y cinco millones de muertos. Imagínate ahora con toda la tecnología bombística, ¿no? Cuántos millones, y esto, podríamos decir, hasta miles de millones de muertos habría en una tercera guerra mundial. Es una especie, ya con esa, con una tercera guerra mundial, creo que habría una limpieza, ¿no? Habría una limpieza mundial, habría, pues, un, una especie de, la mitad de la población se extingue y hay un nuevo inicio. La tercera guerra mundial se llamaría, pues, la guerra de Thanos. La guerra de Thanos se llamaría porque la mitad de la población mundial va a morir. Parece chiste, parece chiste, pero hay una alta probabilidad de que eso suceda. Así es que, bueno, yo estaba hablando, yo estaba hablando de los bloques económicos, y no sé por qué terminé hablando de Wolverine que sobrevivió a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué son así? ¿Por qué me hacen desviar del tema? Estaba hablando bien bacán y terminábamos hablando de la Segura Guerra Mundial, que Albert Einstein. ¿Por qué es así? ¿Por qué me haces desviar el tema? Muy bien. En el norte, en el norte, en Norteamérica, ¿ya? En Norteamérica, terminé hablando del tío Ben, imagínate. Terminé hablando del tío Ben, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Cultura general, así es, cultura general. Bueno, pero a ustedes les gustan estos temas, ¿no? Les gustan estos temas, están interesados, los veo participativos, ahí bien pegados a la pantalla. Así es que nos damos un paseo por la cultura general, que está muy bien. Siempre es bueno, siempre es bueno, ¿no? Muy bien. Bien, ahí en el norte, en Norteamérica más específico, hay un bloque económico que se llama el NAFTA, N-A-F-T-A, NAFTA, como la naftalina, ¿no? La naftalina que le pones a tu ropa para que no huela polilla. Entonces, hay un grupo que es NAFTA, que está conformado por Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cuál es la característica de este bloque económico que tiene el tratado de libre comercio entre los tres? El tratado de libre comercio, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, tiene tratado de libre comercio con China, con la India, con Tailandia, con Japón, tiene acuerdos comerciales Perú-Unión Europea, tiene acuerdos comerciales con la Mercosur, ¿no? Entonces, el tratado de libre comercio hace que productos del extranjero, cuando ingresan a nuestro país, paguen arancel cero. Arancel cero, ¿qué quiere decir arancel cero? Quiere decir, pues, que no se paga el impuesto a la importación. Sí va a pagar impuestos locales, ¿no? El IGB, el IPM, el ISC, pero impuestos a la importación, que se las valoren, no lo pagan. ¿Ok? Entonces, los bloques económicos, en cierta medida, ayudan, y por otro lado, no ayudan. A ver, vamos a analizar un poquito. Vamos a analizar un poquito. Primera pregunta. ¿El tratado de libre comercio es bueno o es malo? Primera pregunta. A ver, ¿el tratado de libre comercio es bueno o es malo? Depende. Bueno, pero hay que saber aprovechar. Bueno, dicen. Depende entre ambos países si le favorece. Depende, dicen. 50-50. Malo para el Perú, dice. Mira. Mira. Acá hay mucho análisis. O sea, que esta hora y media nos va a quedar chico, ¿eh? Esta hora y media nos va a quedar chico, de verdad. Hay mucho análisis. Mira. Que haya un tratado de libre comercio, ¿ya? Que haya un tratado de libre comercio implica que productos del extranjero ingresen al país con un arancel cero. Es decir, no pagarían impuestos en la importación. Pero sí los impuestos locales, ¿no? Del IGB. Y al no pagar impuestos, ese producto ya no entra caro. Es decir, el producto importado en nuestro país ya no es un producto que cuesta caro. Es un producto que viene del extranjero, viene del extranjero y viene a competir con los productos peruanos. Y ahí hay un problema. Porque al venir a competir con los productos locales, al venir a competir con los productores nacionales, van a competir a precio nacional. Porque su producto viene barato, pues. Viene sin impuestos. Eso puede terminar o bien dañando la industria o bien fortaleciendo la industria. Entonces, el productor de zapatos peruanos va a competir contra el productor de zapatos italianos. Pero siendo honestos, siendo honestos, el consumidor, ¿qué preferiría comprarse? ¿Un zapato italiano o un zapato peruano? Tú como consumidor, necesitas un zapato de vestir para que vaya con tu tern. Tienes un matrimonio, te vas a comprar unos zapatos y el vendedor te dice, acá tengo estos zapatos italianos y acá tengo estos zapatos peruanos. El zapato peruano está 250, el zapato italiano está 260. Diez soles más. ¿Qué crees tú que vas a elegir como consumidor? Tú como consumidor dices, bueno, me parece que me compraría el zapato italiano. Me compraría producto importado porque siempre se tiene la idea un poquito vaga de que el producto extranjero es mejor que un producto nacional. Entonces, digo un poquito vaga porque en muchos aspectos no es así, ¿no? Por ejemplo, en temas textiles, en temas de ropa, la ropa peruana, pero la buena ropa peruana, obviamente, sí da la talla. ¿No? Da la talla. Mira cómo me salió inconscientemente esa analogía. La ropa peruana da la talla. ¿Viste o no? Ahí está. Eso sale natural, natural sale muy bien. Entonces, hay muchos sectores en los que efectivamente, tranquilamente, podemos competir contra productos extranjeros. No es necesario, pues, este, tener un gran, ¿no? Una gran industria. Tenemos la materia prima suficiente como para nosotros mismos hacer nuestros propios productos. El problema es que falta un poquito de industrialización. Eso es lo que falta. Ahí, pues, los futuros gobernantes, y no solamente en Perú, en toda Sudamérica es la misma constante. Deberían venir, pues, el tema de procesos industriales, ¿no? No, maquinaria, tecnológicas. Me parece que Chile está por ese buen camino. Chile está por ese buen camino de la industrialización. Es decir, está dejando un poco de exportar materia prima para ellos mismos producirlos. Eso debería hacerse, ¿no? Nosotros exportamos algodón, ¿y qué nos regresan? Ternos con la marca extranjera. Ternos con la marca extranjera, pero con nuestro producto peruano. ¿Y qué me venden al final? Me venden la marca. Termino pagando 500 soles por un terno, 450 por un terno. Entonces, nos falta ese tema de industrialización. Como le dije, Chile sí está muy bien en ese aspecto, ¿no? Eso se necesita. Hubo una época, no sé, por acá tenemos un amigo chileno, ¿no? Hubo una época en los que me parece que fue el presidente Pinochet agarró y dijo, muchachos, necesito a los mejores, a los número uno de cada universidad. Necesito que me traigan a los número uno de cada universidad. Y a esos número uno de cada universidad les voy a pagar absolutamente todo en la Universidad de Chicago. Todos se van. Y ahí nace los famosos Chicago Boys. Hay un término que se le acuña a esa generación que se le llaman los Chicago Boys. Entonces, se van con todo pagado, ¿no? En las mejores universidades en Chicago. Pero eso sí, eso sí, cuando termines tu carrera, seas un profesional y seas lo mejor. Regresas a Chile a ser empresa. Y se mandó, pues, a toditos, ¿no? Toda una generación de número uno y número dos de las mejores universidades a estudiar con todo pagado en la Universidad de Chicago con la condición de que regresen a ser empresa en el país. Y todita esa generación regresó a ser empresa en el país. Y la economía chilena empezó a reflotar. Una adecuada estrategia. Lo mismo hizo Japón, por ejemplo, para surgir de las cenizas. Y de las cenizas literal, de las cenizas literal, porque Japón, pues, después de esas bombas, todo quedó hecho ceniza. ¿Cómo hicieron para resurgir? Japón empezó a copiar, no copiar, empezó a observar los procesos de las grandes empresas estadounidenses y europeas. Visitaba esos países, los empresarios visitaban. Visitaban cómo fabricaban automóviles en Estados Unidos, visitaban cómo hacían las fotocopiadoras, visitaban cómo hacían el proceso de ensamblaje, visitaban las empresas, los japoneses. Y después regresan a Japón, pero no para hacer lo mismo. Regresan a Japón para mejorar el proceso. Ahí aparece un término que se llama la mejora continua. Es un gran libro que lo plantea un economista llamado Deming, Edward Deming, si no me equivoco, plantea el proceso de mejora continua, que es aprender y mejorar. Aprender y mejorar. Ese es el famoso proceso de la mejora continua. Tú, por ejemplo, la mejora continua no lo haces. Porque tú, en vez de aprender de tu relación con tu ex, lo que hace siempre es volver con esa persona. Entonces, ¿qué haces tú? Aprendes y empeoras. Aprendes y empeoras. Entonces, contigo no se puede hablar. Contigo no se puede hablar. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿Qué me dicen por el chat? Me dicen, profesor, en Perú tenemos excelentes profesionales en el mundo. Solo falta cambiar la política, eliminar corrupción. Somos un país industrial. Muy bien, John Gómez, muy buen aporto. Por ahí dice, así fue Piñera, lo mandaron a ver el uso de tarjetas en Estados Unidos. Pero ojo, que Estados Unidos aprendió de Toyota, dice. Ah, muy bien. Lo mismo dice Japón, mandó a sus estudiantes de Estados Unidos y Europa para traer tecnología. Correcto. En Perú, el día que se industrializa habrá guerra con un sur de Toyota. El MIT utilizó esto de Toyota, metodología ágil, dice, muy bien. El PHBA, ciclo de edemia, ahí está claro, el ciclo de la mejora continua, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien estimados. Entonces, queda claro, ¿no? Lo que se necesita para mejorar, pues, como países, como bloque económico, como todo lo que es el proceso internacional. Hace dos horas estoy en la diapositiva número uno, no me dejas avanzar, ¿no? Me hablas de un tema, de otro, y a mí me picas la cultura general y yo te voy a dar ahí, pues, yo te voy a dar ahí, ¿no? Porque a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho, ¿no? La cultura general, me gusta mucho, como te habrás dado cuenta, pues, me paseo con estos temas porque a mí me gusta leer bastante. Entonces, conozco de estos temas y me gusta compartirlo contigo porque tú también, tú también intercambias ideas conmigo y por ahí aprendemos todo. ¿Qué es la idea de estos cursos, no? La idea de estos cursos es aprender entre todos. Yo no lo sé todo, por ejemplo. Yo no lo sé todo. Yo, por ejemplo, no sé por qué a cada rato estás que vuelves y vuelves con tu ex. Eso, por ejemplo, yo no lo sé, ¿no? Pero sí sé algunas otras cosas que te puedo compartir y entre todos podemos nutrirnos de ese conocimiento. Ya está. Ahora sí, ¿me permites pasar de diapositiva? Ya, ahora sí, diapositiva número dos, por fin, por fin, diapositiva número dos. Te pasaste, ¿ah? Muy bien. Otro tema que ocurre en las aduanas es el control de mercancías. El control de mercancías es el procedimiento mediante el cual la aduana realiza verificación documentaria y física de ser el caso. En Perú se realiza el control de mercancías mediante una semaforización. Semaforización. Nuestra amiga Ruth se burla. Ya va a acabar la clase de recién vamos a la diapositiva dos, dice. La semaforización efectivamente aquí en Perú se da a través de tres canales. El canal verde, canal naranja y canal rojo. ¿Qué ocurre si la aduana decide sobre tu mercancía canal verde? ¿No? Le dicen, acá está pues la mercancía de nuestros amigos de Logística Internacional de ITEC. ¿Qué hacemos con su mercancía? No, son muchachos, son trancos. Tranquilos, ya que el profesor les para dando cultura general, tienen bastante conocimiento, no, dale a esos muchachos canal verde, no, no, dale canal verde. Más bien al que tenga cara un poquito de fumón, a él si no le vayas a dar canal verde porque se emociona. Entonces tenemos que revisar las caras también uno por uno para ver a quién le damos canal verde y a quién no. Entonces si la aduana dice, este, el producto, los productos de este muchacho, canal verde, pasa libremente, es decir, sigue su curso, sigue su curso y no va a, no va a tener el tema de que lo inspeccionen ni lo verifiquen ni nada por el estilo. Sigue su curso sin ningún problema. Ahora, la autoridad aduanera puede decir canal naranja, no, no, a ver qué hay ahí, no, están trayendo zapatos que no sé qué cosa, de China, ah no, canal naranja muchachos, quiero ver esa data. Entonces, cuando dice canal naranja, está sujeto a que se haga una revisión documentaria. La revisión documentaria viene con el tema pues de la factura, con el tema de, del conocimiento de embarque, el documento de transporte, el seguro, o sea, verifican absolutamente todo, verifican absolutamente todo. Muy bien, pero es una consulta, dice, ¿por qué siempre sale canal rojo si es la misma mercancía? Hay ese caso, ¿a qué se debe? ¿Por qué siempre sale canal rojo? Bueno, específicamente, ¿a qué tipo de mercancía me estás hablando? Para que me digas que siempre sale canal rojo. Porque no siempre sale canal rojo, ojo, eso depende de lo que la autoridad o en ella considera pertinente, o sea, no hay ningún patrón que diga si vienen así maderas, maderas siempre hay que ponerle canal rojo, no, no, no es eso. Siempre hay el tema de la verificación, pero es en base, es en base a el criterio más que nada de la autoridad o en él. Entonces, bueno, si tú me dices que los envases de plástico siempre sale canal rojo, no sabría decir de salvo que hayan encontrado, hayan encontrado en ese tipo de embarques o de mercadería, de mercancías que estén trasladando, pues, algún tipo de estupefacientes, ¿ya? Pero no necesariamente siempre ese producto va a pasar por ese canal, no necesariamente. eso depende de la autoridad de donde ok. Muy bien, el otro es el canal rojo, el canal rojo sí te da un alto total a ese canal rojo, los inspectores de la aduana vienen y abren las cajas, abren el contenedor, abren tu palet, no, verifican ahí todas las cajas, a ver, la factura dice que está viniendo 40 cajas y cada dentro de esas 40 cajas hay 30 tubos, no, de plástico, a ver, y empiezan a abrir, abren al azar, no, a ver, ¿cuántas cajas hay? 60 ya, dame 10 al azar y empiezan, abren y cuentan, no, a ver, 1, 2, 3, 4, en esas 10 así aleatoriamente eligen y cuentan, hacen el conteo, o sea, verifican absolutamente todo para corroborar que lo que estás mencionando en la factura, en el embarque, en el packing list, coincide con todo lo que está llegando en la mercadería, ¿sí? Entonces, ahí la autoridad aduanera decide qué tipo de canal se le coloca a la mercancía que entra o sale del país, generalmente es a la que entra, ¿no? Generalmente es a la que entra, a la que sale no le hace mucho problema, es a la que entra, es decir, en la importación. A ver, siempre abren las cajas cuando uno envía un paquete te cobra de más. Productos con autorización sanitaria, registro nacional con perfumes, cosméticos. Muy bien, Marilyn, así es, listo. Lo que ocurre en la aduana también es el tema de la valoración aduanera. La valoración de aduanas es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de la mercancía importada. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Acá ocurren dos cosas. Primero, la misma autoridad aduanera determina si el valor que está viniendo en la factura comercial es el valor correcto. Ellos determinan que efectivamente lo declarado vaya acorde con el precio. Ahora, para eso tienen dos o tres procedimientos que, bueno, tendríamos que darle toda una clase esencial, ¿no?, para aprender sobre valoración de aduanas, pero tiene unos procedimientos en el cual calcula o verifica, verifica es la palabra correcta, si el valor consignado en la factura es adecuado con el valor que está viniendo en cuanto a mercadería, en cuanto a mercancía. Eso es un primer punto, ¿por qué? Porque si uno declara menos, si uno tiene una declaración menor en monto, cuando el producto o cuando los productos llegan a la aduana, van a pagar más impuesto o menos impuesto. Si la mercancía sale 200 mil dólares, pero yo consigno 130 mil, yo voy a pagar más impuesto o menos impuesto. La mercadería sale 200 mil, pero yo en factura consigno 130 mil no más. ¿Voy a pagar más o voy a pagar menos? Obviamente voy a pagar menos, porque en lugar de que me calculen el impuesto sobre 200 mil, en lugar de que me calculen el impuesto sobre 200 mil, me van a calcular el impuesto sobre 130 mil. Entonces, por ese motivo es que la aduana aplica los métodos de valoración aduanera, para que no le hagan la jugadita, llamémoslo así, de consignar menos en valor de lo que verdaderamente es, de lo que realmente es. Entonces, hay unos métodos por ahí que de repente, vamos a ver si la siguiente clase el tiempo nos es apremiante, por ahí aplicamos algunos métodos, algunos ejercicios. ¿Sí? Entonces, en las aduanas ocurre también este método ¿para qué? Para que al momento de pagar impuestos, al momento de hacer la liquidación de impuestos de importación, no se pague de menos, se pague lo que correctamente es. ¿Ok? Importante considerar el tema de las partidas arancelarias, dice, para conocer el pago de derechos arancelarios. Muy bien, todos los países, a ver, por acá tenemos otra duda, ¿qué dice por aquí? Profesor, ¿hay algún acuerdo internacional para aplicar las mismas reglas en las aduanas? Exactamente, estimada Francis, claro que sí. Cuando uno hace tratado de libre comercio, pero como bloque económico, por eso te digo, la Unión Europea, por ejemplo, en todos sus puertos aplican el mismo método de valoración aduanera. En todos sus puertos y aeropuertos aplican el mismo método, tienen una sola, dentro de lo que se llama bloque económico, hay un hay un énfasis que se llama unión aduanera. ¿Y qué es la unión aduanera? La unión aduanera es el tema de unificar o universalizar los procesos que se hacen en las aduanas de distintos países. es decir, tú tienes un proceso A y tú tienes un proceso B, unificamos todos y el proceso va a ser A-B. Tú haces el proceso A-B y tú haces el proceso A-B. Entonces, se hace todo uno solo y lo mismo ocurre en Europa. Entonces, por eso, cuando uno trabaja en bloque económico, uno de los aspectos importantes es la unión aduanera, que es la unión aduanera que todos los países trabajan bajo el mismo sistema en sus aduanas. ¿Ok? Espero haber atendido a tu pregunta, estimada Francis. ¿Sí? Listo. Y que sea la última vez que me interrumpes cuando estoy... No, mentira. Puedes hacer las preguntas que quieras. Puedes hacer las preguntas que quieras, que yo la responda. Es otra cosa. Muy bien. Entonces, dice, importante considerar el tema de las partidas arancelarias para conocer el pago de los derechos arancelarios. Es decir, todos los productos y en todos los países, todos los países manejan sus partidas arancelarias. Quiere decir que yo puedo conocer cuánto de impuesto tiene que pagar el producto que estoy trayendo del extranjero. A ver, vamos a conocer las partidas arancelarias. Ya, me parece que tengo por acá. te voy a compartir un enlace. Atento al chat, atento al chat, atento al chat, atento al chat. A ver, ahí está. Quiero que entres a ese enlace que te acabo de enviar. Yo también voy a entrar. Ya, quiero que entres a ese enlace. Voy a ingresar yo también por acá. Ahí está. y, uy, no abre. O sí abre. Abre o no abre. Uy, qué pasó por acá. No funciona ya. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. A ver, espérense. Lo voy a hacer por acá, lo voy a hacer por acá. Tranquilidad, tranquilo. Bueno, gracias por abrir el enlace. Ahora ya tengo todas tus cuentas bancarias y tus contraseñas. La verdad que ustedes son alumnos pero espectaculares, ¿ah? Así con esos alumnos yo necesito, la verdad. Yo necesito. A ver, este, un ratito. Vamos a ver, vamos a ver. Este acá es. A ver. Este acá debe ser. Vamos a ver. Ahora, este acá es para hackear tu WhatsApp. A ver, debería entrar con ese, Este es para hackear tu WhatsApp, el que te acabo de enviar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. El que te acabo de enviar con ese sí ya, ese es para tu WhatsApp, ahora. Muy bien. Sí, entramos. Entramos, entramos. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Te lleva, te lleva a esta página donde yo puedo a través de este buscador, a través de este buscador, puedo encontrar yo cualquier producto y me va a indicar, me va a indicar cuánto de Agancel tiene que pagar al momento de entrar al país. ¿No? Por ejemplo, a ver, vamos a poner algo que te gusta, a ver, vamos a buscar reloj, a ver, no sé si habrá reloj como tal, vamos a, donde dice descripción, ahí escribe reloj, a ver, vamos a ver, y mira, tú escribes reloj y te aparece un montón de opciones, ¿no? Acá escribimos en descripción reloj, le damos consultar y te aparece un montón de opciones, relojes de pulsera, los demás relojes, relojes eléctricos, relojes de bolsillo, despertadores, relojes de pared eléctrico, ya vamos a suponer que tú quieres traer para tu negocio de importaciones, has abierto tu tienda de importaciones, si quieres traer relojes de pared eléctricos, vamos a hacerle clic a la partida, a la subpartida que dice 91052100, ¿has encontrado relojes de pared eléctricos? Sí, la partida es 9105.21.00, 9105.21.00, ubícalo, sí, relojes de pared eléctrico, vamos a hacerle clic a ese 9105.21, y se abre un cuadro, se abre un cuadro en el cual, mira, justamente aquí a la derecha me dice gravámenes vigentes, esos gravámenes son los impuestos que ese reloj va a pagar cuando entre a nuestro país, si yo quiero traer relojes de pared eléctricos, me dice que de Advaloren, mira, Advaloren va a pagar 6%, ¿qué es el Advaloren? el Advaloren es el impuesto a la importación, ¿no? Por eso yo te digo, cuando hay un tratado de libre comercio, este Advaloren se vuelve cero, este Advaloren se vuelve cero, es decir, viene sin pagar impuestos acá al país, pero, acá por ejemplo, si yo quiero traer relojes de pared eléctricos, yo tengo que pagar 6% de impuestos, ¿adicionalmente que pago? Adicionalmente pago el impuesto general a las ventas 16% y el impuesto promoción municipal 2%, también pago un seguro de 2.5%, ¿sí? Entonces, cualquier producto que yo necesite ver, ¿no? A ver, voy a dedicarme a la importación de tal producto, a ver cuánto paga o no paga, buscas aquí y ahí puedes encontrar si verdaderamente el producto paga o no paga este impuesto. Ahora, puede haber, puede suceder el caso que sean productos que puedan dañar la industria nacional, sean productos que dañen la industria nacional, por ejemplo, las telas que vienen de China, ¿no? Los calzados, los aceros, qué sé yo, productos que dañen la industria nacional, se le aplica un derecho anti-dumping. ¿Sabes qué es el dumping? Para entender el derecho anti-dumping, primero tienes que saber qué es el dumping. El dumping, ya que es, usted le conoce como el comercio ilegal, el comercio injusto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si van a entrar prendas de vestir, prendas de vestir acá al Perú, sabiendo que nosotros somos fabricantes de prendas de vestir, al momento que lo traen de importación, lo traen a un precio baratísimo. Eso ocurrió en el año 2014, 2015, con los productores de Gamarra que salieron a reclamar, salieron a protestar porque vendían prendas desde China y vendían prendas al precio de 10 soles y 10 soles es lo que les cuesta a los productores de Gamarra producir. Producen a 10 y lo venden a 20, lo venden a 18. Pero, ¿qué sucedía con las prendas de vestir China? Venían al precio de 10 soles y el productor de Gamarra era al precio de fabricación de Gamarra venía el precio de China. Entonces, los productores no podían hacer nada, tenían que bajar sus precios, obtenían pérdidas, tenían que despedir a sus ayudantes, tenían que buscar otro local más pequeño, entonces se generó toda una ola, eso es un dumping, por ejemplo, un comercio donde se busca destruir la industria nacional, ¿no? Eso es un dumping. Entonces, para aquellos productos que puedan dañar la industria nacional, el gobierno decidió aplicar derechos anti-dumping. ¿Qué hace el derecho anti-dumping? Hace que el precio de ese producto valga el doble o el triple. cuando viene al país. Entonces, de esta manera se protege pues a la industria nacional, se protege a la industria local. Y productos que puedan dañar nuestro mercado se le aplica ese derecho para que valgan el doble o el triple. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar algún producto que tenga aquí derecho anti-dumping. A ver, donde dice descripción vas a escribir calzado. ¿Ya? Vas a escribir calzado y le vas a poner acá calzado consultar. ¿Ya está? Escribimos calzado consultar y vamos a buscar a ver calzado de deporte, los demás calzados, betunes, calzado con la parte superior, calzado impermeable, calzado impermeable, a ver, calzado impermeable que cubran la rodilla, dice. no, los demás calzados con parte superior, los demás calzados con parte superior de cuero, a ver, ¿será esta o no será esta? Ahí está, sí, ubica, ubica la partida que es los demás calzados, dice, a ver, vamos a retroceder para que te ubiques, los demás calzados, ah, si ya se me perdió ya, ya ves lo que hago por ti, a ver, dice, los demás calzados con parte superior de cuero natural, ya, esta, mira, no, esa no era, a ver, esta, 64, 03, sí, ya, mira, quiero que ubiques, quiero que ubiques esta que dice, los demás calzados con la parte superior de cuero natural, ya, 6405 100, a ver, ubica la que dice 6405 100, está en orden ascendente, o sea, lo vas a encontrar al toque, ¿no? 6405 100, ¿sí? 6405 100, ahí le hacemos un clic, a esa partida, 6405 100, y cuando vemos el cuadro de la derecha, para empezar, mira el advaloren, ¿cuánto tiene el advaloren? 11%, le ponen, el 11% acá en el Perú es el advaloren más alto, el 11% es el advaloren más alto acá en el Perú, entonces, ¿cuánto le están poniendo? 11%, el impuesto más alto, y no contento con eso, ¿están todos acá? ¿sí? ¿están todos conmigo? ¿en esa subpartida? 6405 100, ¿le encontraste? ¿están todos conmigo? estamos? mi? muy bien ahora, mira, el advaloren que le ponen es el 11% Y donde dice derecho antidumping, ubica, mira, ahí dice derecho antidumping, hay una S donde dice valor. Hay una S. Hazle clic en esa S. Hazle clic en esa S y se abre un cuadro con derechos antidumping. ¿No? Se abre un cuadro con derechos antidumping, te dice desde cuándo se aplica este derecho antidumping y a qué país se le está aplicando, mira. Se le está aplicando este antidumping al país CN, que CN significa Corea del Norte. Es decir, a esos calzados que vienen de Corea del Norte, tienen derecho antidumping desde abril de 2023 hasta noviembre del 2026. Se le está aplicando a los productos calzados que vienen de Corea del Norte, un antidumping que inició en abril de 2023 y finaliza en noviembre del 2026. ¿No? Y la descripción del producto y dice la base legal. Todo la base legal es con Indecopy. Indecopy es quien lanza la resolución de derechos antidumping. Si tú le haces clic donde dice tasas, ya, tasas, le haces clic, ahí te va a lanzar el RAN. Te va a lanzar el RAN. Quiere decir que se puede aplicar un RAN máximo, por ejemplo, de 4.97, que es 4 soles con 97. 4 soles con 97. Es decir, por cada par de calzados que se importe, por cada par de calzados, ese calzado paga un adicional de 4.97. Es decir, si tú traes 100 pares de calzados, si tú traes 100 pares de calzados, vas a tener que pagar adicionalmente 497 dólares de derecho antidumping. Tú traes tus 100 pares de calzados y como derecho antidumping pagas 497 dólares, que es justamente el rango que se le aplica a esos calzados. Muy aparte del 11% que vimos, muy aparte del 11% que vimos de las valoren y de los otros impuestos. ¿No? Así es que esto es lo que se aplica. ¿Sí? ¿Estamos? En el peor de los casos, le pueden aplicar la cuantía. En el peor de los casos le aplican la cuantía, que es 14 veces su valor. Es decir, si vienes con 100 pares de calzados, ¿no? Le pagas 14 veces la cantidad. Esa es justamente, ¿no? La idea del antidumping. La idea del antidumping es que el producto, es que el producto sea un producto, pues, caro. Porque si ingresan esos productos acá, va a competir con los productos locales que nosotros fabricamos calzados, justamente. Calzados de cuero fabricamos. Y si vienen calzados de Corea del Norte, viene a competir o a destruir, inclusive, este mercado local. Por lo que se le aplica, justamente, el tema del antidumping. ¿No? Para que ese producto cueste más caro. Eso es, entonces, lo que se hace con las partidas arancelarias. ¿Ya? Lo que se hace con las partidas arancelarias, que nos dice acá el muchachito, es verificar el producto que voy a traer. ¿Cuánto de impuesto va a pagar? ¿O qué otro tipo de impuesto también va a pagar? ¿No? Eso es lo que se verifica a través de estas partidas arancelarias. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Bien, listo, estimados. Seguimos. Ahora, en cuanto a la documentación aduanera, se hace referencia, pues, a aquella documentación a presentar ante la autoridad aduanera para proceder con los despachos de exportación o importación. Es decir, la aduanas te exige cierta documentación para proceder con el embarque, con la descarga o con la carga a las unidades de transporte correspondientes. ¿No? Uno de ellos, por ejemplo, en temas de la exportación, ¿qué tienes que presentarle a la autoridad aduanera? Tienes que presentarle la factura comercial, el conocimiento de embarque, en muchos casos el certificado de origen. Y, bueno, se repite el conocimiento de embarque, ha habido un error ahí, ¿no? Pero acá debería ser, por ejemplo, lo que es el manifiesto de carga o el packing list. ¿No? Manifiesto de carga o packing list, que es lo que se debe presentar también a la autoridad aduanera. En algunos otros casos a los exportadores también se les pide otro tipo de producto, como por ejemplo, si vas a exportar productos perecibles, ¿no? Algún tipo de alimentos, mermeladas, qué sé yo, que tú mismo fabricas, te piden un certificado de fitosanitario. El certificado de fitosanitario que te da fiabilidad de que tu producto, pues, es un producto saludable, es un producto sano, no contiene bacterias, no tiene nada que perjudique. Entonces, el importador, para asegurarse, te solicita un certificado fitosanitario. Entonces, tú tienes que conseguir el certificado fitosanitario. También muchas veces te piden certificado de origen, ¿no? ¿Para qué te sirve el certificado de origen? Para darle validez que efectivamente es un producto propio de nuestro país, oriundo de nuestro país. Y de esta manera puedes tener una mejor validez, de esta manera no es, no va, no es como ocurre en la reventa, ¿no? Como ocurre en la reventa. Tú compras y después lo vendes como tuyo, pero en realidad no es tu producto. Ha sido producto que has venido de una compra anterior. Tú lo has recomprado. Entonces, tú lo recompras y tú lo revendes. Entonces, con el certificado de origen se acaba ese tema. No hay que, de dónde viene ese producto, no sé si tú lo estás revendiendo, no sé si tú lo has comprado en otro lado. Con el certificado de origen hay una validez de que es netamente del país. ¿Ok? Muy bien. Y también en el tema de importación tenemos lo que es la factura comercial que hay que presentar. La declaración aduanera de mercancías. La famosa DAN. Antiguamente se llamaba DUA. En muchas agencias aduaneras todavía le dicen DUA. Se ha quedado, es que durante muchos años se llamó DUA, ¿no? Entonces, este cambio de nombre por ahí que todavía no acostumbra a los agentes aduaneros. Pero su verdadero nombre hoy por hoy es DAN, declaración aduanera de mercancías. El documento de transporte según el medio del transporte por el cual esté viniendo y el packing list, ¿no? La lista de empaque. También se puede solicitar alguna otra documentación, como por ejemplo lo del guarran, lo del almacén, garantías, etcétera, etcétera. Eso depende ya de la autoridad aduanera, ¿no? Pero los principales, los documentos principales son lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien, entonces, de esta manera hemos llegado al final de esta humilde sesión, ¿no? Muy nutritiva en conocimiento, mucha cultura general le hemos dado hoy en día a este tema. Así es que espero que te haya gustado, espero que te sirva todo lo que hemos aprendido hoy. Más cultura general que otra cosa, pero muy bonito y muy agradable, como siempre, compartirlo con ustedes. El día viernes cerramos nuestro cursito con broche de oro. Cerramos nuestro curso con broche de oro. No te vayas a perder nuestra clasecita, vamos a hacer un brindis, ¿ok? La señorita coordinadora va a pasar gaseosa y pan con pollo para todos. Así es que el que falte, se lo pierde, se lo pierde. Muy bien, listo. Por mi parte, nos vemos el día viernes y voy a verificar todas las cuentas que ya tengo de ustedes en este preciso instante. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos.